Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video, el presente continuo en inglés. Yo soy Ana Laura Vélez, llevo más de 10 años como docente de inglés y soy una apasionada de la enseñanza del inglés y apasionada de los idiomas. Espero que disfruten mucho este contenido. Mientras que en el presente simple hablo de una acción que sucede con cierta frecuencia, I drink coffee, yo bebo café, en el presente continuo hablo de una acción que está sucediendo justo en este momento. I am drinking coffee, yo estoy bebiendo café. I am drinking coffee, aquí tenemos inicialmente la conjugación am del verbo to be, que aquí representa un tipo de auxiliar, y la terminación ing al final del verbo drink, que en este contexto representa la terminación ando, endo del verbo. Es muy importante que tengas en cuenta cuál es la conjugación del verbo to be que le corresponde a cada sujeto o pronombre personal. Si no lo tienes muy claro, te invito a que revises los videos sobre verbo to be. Si el presente simple es, he works in the office, él trabaja en la oficina, el presente continuo sería, he is working in the office, él está trabajando en la oficina. Para la negación del presente continuo, simplemente agrega not justo después de la conjugación del verbo to be. Transformemos esta afirmación en negación. He is writing a letter, él está escribiendo una carta. He is not writing a letter, él no está escribiendo una carta. Y tenemos también la manera, la negación de manera contraída, que sería, he isn't writing a letter. Para la pregunta, pongo la conjugación del verbo to be al inicio de la oración. Is he writing a letter, está él escribiendo una carta. Ahora, transforma las siguientes oraciones que en este momento están en presente simple al presente continuo. Te doy cinco segundos para que lo hagas mentalmente. Así tenemos, he is driving his car. Él está conduciendo su carro. She is cleaning the windows. Ella está limpiando las ventanas. They are playing the guitar. Ellos están tocando la guitarra. I am eating salad. Yo estoy comiendo ensalada. We are celebrating your birthday. Estamos celebrando tu cumpleaños. Si te gustó este contenido, regálame un like, comenta el video, suscríbete al canal, da click en la campanita para que te lleguen las notificaciones de los contenidos nuevos. Te dejo en la descripción del video el enlace a mis redes, a Facebook, al blog. Y thank you so much for watching this video. Y thank you so much for watching this video.